Oración de sanación a la Virgen de la Medalla Milagrosa Oremos con mucha fe esta poderosa oración que ha traído tantas sanaciones y milagros Hagámosla por 40 días seguidos para entregar nuestros dolores o los de nuestros seres queridos hijos, pareja, padre o madre al Señor no importa si estos son físicos o psíquicos Cristo, el médico divino lleva todos nuestros sufrimientos y sana nuestras enfermedades si esta oración te ha servido y has obtenido tu sanación te invito para que la compartas con todos tus contactos y familiares y escribe aquí abajo en los comentarios tus necesidades y testimonios para que nuestra comunidad virtual de oración misionera predicadora te apoyemos en oración te acompaño para que oremos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen María Madre de la Salud Bienaventurada Purísima y siempre Virgen Madre de Dios Milagrosa Tierna y compasiva que siempre protege que siempre protege a los que te honran y auxilias con prontitud y generosamente a los que te invocamos con fe Tu Hijo Divino Tu Hijo Divino te encargó que fueras también Madre de todos los hombres Desde entonces con admirable fidelidad y con inagotable bondad has estado presente en nuestras vidas en cada uno de tus hijos en nuestros sufrimientos y pesares en nuestros padecimientos y enfermedades pues eres nuestra medianera ante Dios y no dejas de pedir para que seamos ayudados Querida Señora Tu conoces nuestros padecimientos sabes lo que necesitamos por ello te ruego por mi salud Si es para pedir por la sanación de otra persona Di en estos momentos su nombre y apellido Toda mi confianza está en ti Madre mía Me entrego en tus manos Bendita Virgen de la Salud Escucha mi ardiente súplica Yo alabaré para siempre la bondad de tu corazón Alivia mis dolores Dame fuerza y ánimo Madre Te pido con fervor Que me ayudes a sanar No me abandones Divina Señora de la Salud Cúbreme Con tu santo manto protector Dirige tu mirada hacia mí Sé que el tesoro de gracias Que con amor y entrega Dispensas sobre tus hijos Es inagotable Y que tu poder de intercesión Es todopoderoso e ilimitado Sé que puedes interceder Por el milagro que necesito Por ello Te suplico con todo mi ser Pidas para mí O para Menciona el nombre de la persona enferma La gracia de la salud De la sanación de mi cuerpo Y haz que puedas sobrellevar Mis sufrimientos Con fe y esperanza Te ruego tu protección Virgen de la medalla milagrosa Todos los días de mi vida Dame fuerzas Para superar Todas las adversidades Dirígeme Encamíname Ampárame Y líbrame de todo mal Implora para mí La misericordia del Señor Todo te lo pido Oh milagrosa Virgen de la medalla milagrosa En nombre de tu divino Hijo Mi único Señor Amado y Redentor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Virgen de la medalla milagrosa Ruega por nuestra salud Virgen de la medalla milagrosa Ruega por nuestra salud Virgen de la medalla milagrosa Ruega por nuestra salud Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén